hola hola chicas saludándolas nuevamente miren con este set que ya me lo voy a retirar muchos saludos a mi amiga talita cumi que ella me preguntó el otro día cómo se quitaban este tipo de uñas las freson nails se acuerda que me las pinté azul pues miren ya traigo crecimiento me las pinté azul me las despinté como era gel me quité el gel y luego me las puse moraditas así lilitas entonces miren le traigo a ella a enseñarle cómo se quitan como yo me las quito que son así nomás pegadas con poquito acrílico la verdad que miren me han durado tengo croya al mes con ellas y me han encantado chicas ya me voy a quitar este set porque porque la verdad que que me quiero volver a poner algo así la verdad que me fascinó porque pues así fácil quita quita uno el color y también se en menos de siempre duro para quitarme las una hora media hora con cada mano y ahora dure 25 minutos a como unos 10 12 minutos con cada con cada mano y la verdad que me fascinó mire pues amiga talita pues mira este simplemente es lo normal como si fuera acrílico porque como es plástico la uña si te pones aquí a fijar mira me ponga nomás le limo bien para que quede todo así parejito para que quede lo más que puedo removerlo remuevo lo más que puedo y este y pues este ya quedan delgaditas y quedan fácil fácil para quitar las las pongo en aquí mire en acetona con agua caliente y esta pues prácticamente mire no tiene nada porque es poquito acrílico el que le pongo a ella la verdad una pasada como quiera y miren a sólo va saliendo rapidito rapidito va saliendo a el plástico pues porque se deshace chicas les recomiendo este este esta nueva forma de ponerse así el la uña completa las uñas como para el día bueno no es para el día porque estas duran mucho porque es con acrílica preparo todo y le pongo un poquito de acrílico les invito a ver el vídeo se les voy a dejar el vídeo aquí en el en la caja de descripción por si no han visto cómo me puse estas uñas eran azul rey pero les cambié el color como a las dos semanas verdad a moraditas y miren pues aquí ya no tengo nada que ya habían pasado como 12 13 minutos y miren ya está todo todo así así que pues ya nomás le doy con un buffer y con una lima pues quito a esquinas rayaduras trato de emparejar las uñas y esto es todo chicas ya están listas mis uñas para para ya están para preparadas para un para un nuevo set en estos días les traigo el nuevo videito con mi nuevo set y a lo mejor uso igual las presonales ya por último pongo poquito aceite de cutícula para hidratar a las uñas me voy a dejar descansar un día y miren si quedan para que vean que no quedan nada maltratadas mil chéquenlas bien chicas así que hasta un próximo vídeo bye chicas cuídense mucho saluditos